... ...propiedades medicinales saludables o estéticas... ...desde culturas ancestrales como los egipcios o los griegos... ...este cactus, el aloe vera, empieza a ser rentable su cultivo... ...y por las condiciones meteorológicas... ...especialmente en zonas como Almería... ...donde hay una de las mayores plantaciones de toda Andalucía... ...el aloe contiene vitamina A, C, E o B12... ...minerales como el calcio, magnesio o zinc... ...un potosí de propiedades y aplicaciones... ...desde prevenir el envejecimiento hasta curar quemaduras... ...de moda y con proyección de futuro, el aloe vera. El aloe vera es un nuevo cultivo alternativo... ...que se está experimentando sobre todo en el Levante de Almería... ...en este término municipal de Vera, de Cuevas de la Almanzora... ...aquí en concreto en esta finca hay unas 4 hectáreas de aloe vera... ...y está dando muy buenos resultados. 4 hectáreas hay aquí, pero en total 20... ...las que tiene la empresa Navarro de Aro en el Levante... ...cultivo experimental que se le ocurrió a José... ...que además produce sandías en verano... ...coliflor, lechugas, brócoli, calabacín... ...en esta época tiene más de 1000 hectáreas en total... ...de ellas 20 experimentales de aloe... ...porque buscaba cultivos alternativos... ...se hizo un experimento casi casero. Yo planté en los jardines del almacén y de mi casa... ...aloe y entonces empecé a gastarla haciéndome cremas para la cara... ...y hasta incluso para echarle los zumos... ...me la comía y bueno pues viendo que iban bien... ...todas esas cremas con aceite... ...hasta incluso le echábamos miel también... ...y para la piel me iba bastante bien... ...sobre todo cuando me afeitaba... ...pues pensé en que eso se podía comercializar". Sacó los hijuelos de aquellos primeros aloes y plantó una hectárea... ...hace cuatro años y ya lleva 20 hectáreas... ...estas plantas tienen eso, cuatro años... ...cultivo biológico, necesitan poca mano de obra... ...en general sólo para quitar las hierbas... ...hoy el día está nublado pero aquí llueve poco... ...el sol les beneficia, les viene muy bien... ...es el lugar más idóneo porque necesitan... ...muy poca agua. Hídricamente no consumen mucho... ...luego en insumos de fitosanitario... ...no requiere ninguno ya que es ecológico... ...y no se le puede echar... ...tan sólo le echamos abono ecológico... ...que es humus de lombriz californiana... ...agua y abono es lo único que le estamos echando al producto este. De la aloe se aprovecha todo, puede ingerirse... ...o usarse en cosmética... ...vamos a abrir una hoja para conocerla de cerca. Esto lleva tres partes, uno es la piel exterior... ...luego lleva la aloína... ...que es un líquido verde amarillento... ...que es muy lasante, que hay que eliminarlo... ...y luego lleva ya lo que es el gel... ...que es lo que estoy tratando de sacar... ...que es lo que realmente se utiliza". Sus propiedades se cuentan a decenas... ...algunas dicen son estas. Y entonces se utiliza tanto en cosméticos... ...como en distintos productos de crema de mano... ...y hoy en día incluso en detergentes, etcétera... ...se está utilizando... ...cada vez se ve que es más popular esto... ...porque lo estamos viendo en muchos productos incorporados... ...luego, en el uso ya de personal... ...tenemos dos aspectos... ...uno es externo, donde se usa... ...tanto en la boca como desinfectante bucal... ...reparador de llagas bucales... ...en el pelo, evita la alopecia... ...evita la caspa y evita la grasa en el cabello. José Antonio Navarro es el hijo del jefe... ...tiene 23 años, formación, es técnico agrícola... ...se formó en la Escuela Agraria de Vícar... ...igual que José Alberto... ...que es el encargado de la plantación de aloe... ...una generación muy preparada... ...para los cultivos tradicionales que tiene la empresa... ...y también para el futuro decidieron añadir el aloe. Al ser hijo de agricultor, pues siempre... ...como se dice aquí en nuestra tierra... ...he mamado en la tierra... ...y viendo el futuro que tenía nuestra empresa... ...pues creemos que las nuevas generaciones... ...ahí en la zona, pues debíamos de apostar por nuestra tierra". Muchas ventajas de esta planta y algunos inconvenientes... ...es un cultivo nuevo del que se aprende cada día. "...tiene grandes problemas con los hongos... ...y ahora, en semanas atrás, no hemos dado cuenta... ...que la cochinilla es una de las grandes plagas... ...también de la aloe vera... ...porque como ya sabemos es un cultivo nuevo... ...y lo que estamos es día a día experimentando... ...con abonos, con productos ecológicos... ...para combatir las plagas... ...y siempre nos va pillando el carro... ...porque al ser un cultivo nuevo no hay nada conocido". La empresa Navarro de Aro tiene un invernadero experimental... ...donde ensayan nuevos cultivos a los alternativos... ...los hijos de los aloe del campo, los hijuelos... ...los siembran en macetas o aprovechan las hojas buenas... ...para venderlas y las más dañadas para cosmética... ...plantan los hijuelos y venden de 40 a 50.000 macetas. Esta maceta está ya con la altura suficiente para su venta... ...y esta está recién plantada, de aquí la diferencia de color... ...porque está enraizando ahora y aún le faltan unos meses... ...hasta que cojan el calibre que tiene esta maceta". El aloe es un sueño, un experimento y una proyección para el futuro. Hago una mezcla con aloe vera, un 15 o un 20% de aceite de alga... ...y un 5% de miel. Y entonces pues la piel se conserva, tanto la del cuerpo como la cara... ...bien, date cuenta que yo tengo ya 70 años y mira cómo estoy". No serán tantos, pero sí es verdad que a pesar de ser un cultivo ancestral... ...pretende una vez que se desarrollen sus propiedades llegar muy lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!